Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 en la plaza para ir a la quisiera que vamos a abrir la resurpresa, así que el aplauso Jesús, el aplauso bonito, el aplauso, ok, no se oye el aplauso, ok, bueno, pues ahí nos sentamos hoy, el saludo a la gente en esta tarde, bonito, desde Pablo en la resurpresa para ir para saludar, para ir a la policía, para ir a la mariposa, ok. Ok, bueno, poco a poco ir tapando la resurpresa, es de tarde, bonito, por ahí para saludar para ir a quien se llena por ahí, tapando, el aplauso por ahí, el aplauso para la quisiera por ahí, tapando a su gran sorpresa, así que por ahí estarán agresiendo por ahí a los cabrinos, por ahí les voy a su poder llevarle esta tarde la sorpresa, por ahí su fiesta, y le tenemos una sorpresa, gracias, ok, gracias por ahí, seguimos destapando por ahí, sacando más sorpresas, así que por ahí, salvando a quien se llena por ahí, su fiesta, por ahí, por ahí, de parte de la familia, por ahí, con la gente de la familia, que la sigas pasando bien, en esta noche lo que resta, así que por ahí, no nos queda más que bueno, desearte lo mejor, hoy y siempre, de parte de la familia, y bueno, vamos a llevar a cabo el brindis, por ahí ya tienen sus dositos en la mano, los que ahí les han repartido por ahí el brindis, así que bueno, pues, de parte de toda la familia, queremos desearte muchas felicidades, y que bueno, esta nueva etapa, tomes en cuenta por ahí, de parte de la familia, todos los consejos que tienen dado, que te han brindado, con todo el cariño que te han, de parte de por ahí, sí que por ahí, queremos desearte muchas felicidades, y bueno, que vienen adelante, una nueva etapa, de, como dice, la canción de Niña Mujer, lo tomes en cuenta, y que bueno, que sea para bien siempre, eh, así que, en honor, en tu nombre, Merari, queremos levantar nuestra copa, y celebrar tu cumpleaños, en esta, en tu fiesta, así que, a la cuenta de tres, vamos a levantar el brindis, y, y vamos a brindar por Merari, así que, a la cuenta de tres, vamos a, a brindar por Merari, así que, levantamos nuestra copa, y decimos, salud, a la una, a las dos, y a las tres, salud, por ahí, estamos, celebrando el brindis, así, ahí te vamos a dar unas palabras, eh, de toda la, por familia, por ahí, por ahí, de los brindis, Mariano de Bautizo, el otro ahí, vamos, de la información, de que más, de todo, eh, de las palabras. Buenas noches, este, son, ahijada, con todo el respeto, a mis compadres, a mis amigos, hermanos, hermanos y familia de González, que la pasen muy bien, en este día, feliz y contenta, eh, con todos tus amigos, y todos tus familiares, tus tíos, tus tías, y que en este año, y que siempre, siga haciendo realidad, todas tus metas, y todos tus, eh, todos tus sueños, tus propósitos, te lo deseamos, tu, tu padrino de Bautizo, tu madrina de Bautizo, compadre, con todo respeto, y para toda la familia González, muchas felicidades, y que sigas viviendo, una aventura más, una aventura más, y que nunca, el esfuerzo de tus padres, que hoy, están haciendo, de tu familia, nunca, nunca más, pero, 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 pero voy a decir así, nunca más, muchas felicidades, y digamos, salud, por Merani, mi ayjada, salud, un aplauso fuerte, mi sobrina, mi ayjada, casi mi hija, porque la mi chiquitita, bautizada, confirmada, primero, primero, doy, y haya visto en realidad, una, señorita, quinceñera, y la buena, no me digan nada, compadre, porque no voy a estar, ok, bueno, bien, las palabras, de Panina Frevy, de ahí, de Panina Frevy, de ahí, un aplauso, un aplauso mucho, un aplauso, para ella, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, ok, yo le sigo, González, me dando, familia, con ustedes, me tomas y tío, bueno, pues vamos, nos vamos casi a retirar, por ahí, para dejar el espacio, a una, y por la agrupación, así que por ahí, me va a ser, por ahí, se diviertan esta noche, de baile, por ahí, en compañía, de la buena música, por ahí, una vacía, así que por ahí, ok, por ahí, cantamos toda la vida, bonito es el rap, un aplauso, tengo que sentir el acordeón, se me ha chinado, todo el cuerpo, me alegra el corazón, pero en los montañeros, voy cantando mi canción, voy a montar la venera, me gustó con ese tono, no se gana el dinero, porque cada amigo, ya es tu amigo, más sincero, agarramos la barra, por la noche, y todo el día, nos desamos amigados, y todo el mes, más de vida, guachito a mi clompar, y allá, damos toda la vida, bonito es el guapá, y todo este acordeón, se me ha chinado, todo el cuerpo, y en el corazón, pero como montañeros, voy cantando mi canción, pero como montañeros, voy cantando mi canción, noto mi canción, y en el corazón, lo voy cantando, y todo el mundo, y todo el mundo, y todo el態ón, y todo el mundo, Mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No, 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 no. Dime algo, baby, bien, que no me hagas perder, será siempre mi heredad, todo el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obringas con amor y con mucho calor, no quiero encarregarte a generar. No, 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 no ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!